Desde el año 2000, señores, las elecciones en República Dominicana tienden a polarizarse. No hay tres fuerzas. Solamente ocurrió en el año 96 que el PLD tenía un peso propio. Y desde ahí, desde la primera vuelta, como que uno estaba configurando una alianza en ese entonces casi inédita y para muchos improbable entre el PLD y el partido reformista porque precisamente el partido liderado todavía, por lo menos a nivel de su presencia, estaba vivo, aunque no tanto en acción por sus problemas ya cognitivos, ese tipo de cosas, y de memoria, el profesor Juan Bosch, pues tenía un peso específico, tenía más de 20 años en el escenario político y tenía mucha fuerza. Pues, desde el 2000, las cosas están que si PRD, que si PLD. Ahora PRM, PLD, pero el mismo PRD. En el Gran Santo Domingo, en comicios también, o municipales, o congresuales, también pasa eso. Hay una polarización. Sin embargo, en estas elecciones municipales, en Santo Domingo Este, está ocurriendo algo muy interesante. No las tiene del todo consigo para captar el voto de la oposición total el candidato Luis Alberto del PLD, porque Luis Alberto, independientemente de que uno se puede perfilar como el favorito, quizás le está haciendo mella el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque, como bien sabemos, para Santo Domingo Este no fueron aliados. El PLD, la Fuerza del Pueblo y también el PRD y otros aliados opositores. Está Julio Romero ahí. Y uno se pregunta, diablo, ¿pero qué pudo haber pasado ahí? Hemos hecho análisis, hemos recibido diferentes informaciones, análisis que han hecho tanto Mario Herrera como José Maracayo. Y bueno, uno va trabajando, uno va prefigurando las cosas de acuerdo a lo que a uno le dicen. Porque, por suerte, tenemos mucha gente que nos oye y mucha gente también que nos da mucha información, siempre manteniendo la confidencialidad. ¿Y qué es lo que nos ha llegado últimamente? Lo más, la variante que tenemos en torno a este caso. Bueno, que Julio Romero ha recibido una llamada, se ha reunido inclusive, de forma muy discreta, con el oficialismo. Y el oficialismo le ha manifestado, le ha supuestamente dado lo suyo, para que no es que lo apoyen, no que pase a apoyar a Dio Astacio. Eso no es lo que les interesa. Es que mantenga dividido el asunto. Es que se quede tal como está en la fuerza del pueblo. Que se mantenga ahí, firme, como candidato a síndico de la provincia de Santo Domingo Oeste. Que se quede ahí, para que haga ese daño, ese gran daño, que aunque también se puede estar hablando de que haya un acuerdo también entre Danilo y Leonel Tácito, para que Leonel mande a votar a su gente por Luis Alberto, pues sabemos que hay un daño que se queda, porque va a haber un voto duro, que se va a quedar con Julio Romero, que no es pendejo. Julio Romero es un dirigente que tiene mucha ascendencia en la provincia de Santo Domingo Oeste. Entonces, así está configurado el asunto, de acuerdo a una información que nos han dado recientemente, de que el señor Julio Romero se ha transado, de alguna manera, supuestamente con el oficialismo, para quedarse de candidato de la fuerza del pueblo. Bueno, mira, tú sabes que en Santo Domingo Oeste, independientemente de... hay una alianza en la provincia de Santo Domingo, por lo menos a nivel congresual, donde llevan una senadora, que es Cristina Lizardo, en todos los partidos. Si bien es cierto que la alianza municipal está en lo que es el grande Santo Domingo, recogiendo también el distrito, está consumada en el distrito, en Santo Domingo Norte y Oeste, no hace ser Domingo Oeste. Eso ha llamado mucho la atención y a muchos cuestionamientos. Y lo que yo he visto es que Julio Romero ha persistido en su candidatura. Ha persistido en su candidatura y se ve a un Lionel, también, apoyando a su candidato alcalde. Pero no pareciera que es muy gustoso que está Lionel con eso. Pareciera que quisieran desmontar a Romero, y como tú bien dices, esta información, de que posiblemente haya recibido unos recursos del partido de gobierno para mantener la división, a mí no me hace ruido, sino que de alguna manera explicaría la razón por la cual la fuerza del pueblo mantiene de candidato a una persona que ha sido altamente criticada por la sociedad, por un lado, y por el otro, cuando necesita el partido de oposición garantizar la votación en su casilla, porque vamos a estar claros, una alianza entre partidos asegura llevar a un mismo candidato. Sin embargo, el apoyo de ese partido para ese candidato se contabiliza en su propia casilla, no en la cancilla contraria. Y si, en este caso, Luis Alberto, que es el candidato con los números a ganar, a disputar la alcaldía, al candidato del partido de gobierno, se vende mejor que Julio Romero, a la fuerza del pueblo le convenía tener a Luis Alberto en su casilla, no así a Julio Romero. ¿Por qué? Porque mucha gente que posiblemente simpatice por la fuerza del pueblo, pero como candidato prefiere a Luis Alberto, y te lo digo porque conozco de candidatos a regidores de la fuerza del pueblo que están apoyando a Luis Alberto, conozco dirigentes de la fuerza del pueblo de San Domingo Oeste que están apoyando a Luis Alberto. Si bien es cierto que esa gente prefiere a Luis Alberto, ahora se van a ver obligados a apoyarlo a través de la casilla del PND. ¿Me entiendes? Si fuese al revés, si Luis Alberto fuera el candidato de la fuerza del pueblo, entonces esa dirigencia de la fuerza del pueblo apoyaría a Luis Alberto a través de la casilla de la fuerza del pueblo. Y eso le conviene a Leónel Fernández, porque Leónel Fernández quiere que su partido crezca y muestre músculos electorales. Entonces yo pienso que aunque Leónel le levantó la mano, pareciera un force de Julio Romero. Un force de Julio Romero y el presidente, para no verse desafiado y desatorizado públicamente, prefiere asumir que él está llevando a su candidato a que su candidato se le impuso por encima de la cabeza del líder de ese partido, a ir a ser candidato a la fuerza del pueblo. Porque imagínate que Leónel se negara a proclamarlo y que Julio Romero fuera entonces al Tribunal Superior Electoral, a reclamar su participación, que tiene él su derecho ganado porque fue oficializado por ese partido como candidato, antes de desmontársele para una alianza. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un tema, porque evidentemente, un candidato que se vaya a desmontar, hay que garantizarle los recursos que gastó. Por ejemplo, a Faride, aquí de seguro, de seguro a Faride le devolvieron recursos, del dinero que había gastado en su campaña para que ella cediera finalmente la candidatura a Guillermo Moreno. Entonces, lo mínimo que debe pasar ese domingo este es que Julio Romero, lo que haya invertido en su campaña hasta ahora, ya que lo van a desmontar sin dejarle competir, es que se le devuelvan los recursos. Ahora, ¿estaría el PLD y Luis Alberto en disposición de devolver esos recursos a Julio Romero para asegurar una alianza? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, y si no se ha dado ese acercamiento es porque Julio Romero no ha querido. Y eso, te repito, me da, por lo que tú mencionas, de que él tiene algún acercamiento ya con el partido de gobierno o algún compromiso asumido, económico, político, estratégico, no sé, pero hay alguna especie de compromiso y Julio Romero lo que está haciendo, dándole larga, ¿no? Sacándole el cuerpo a la alianza para, de alguna manera, cumplirle al compromiso que él tuvo por fuera para que siga con su candidatura hasta el final. Tranza, vende, así que dice el tema de Bersuit. Ay, Dios mío, cuánta tranza, cuánta venta. Todos narcos. Dios mío, narcos, malos, de los malos. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!